... ... ... Es una exposición sobre la piratería y sobre el mundo de los piratas y abarca todas las etapas desde la piratería en el mundo clásico a la edad de oro de la piratería y luego pues la piratería en la actualidad también porque no hay que olvidarse que en pleno siglo XX y ahora mismo en el siglo XXI sigue habiendo piratas y bueno pues es una exposición que tenemos que agradecerle a don Juan Barreto el que nos haya cedido todos sus bueno parte de su extensa colección de barcos en esta exposición nada más que tenemos los barcos piratas es un trabajo de años y como podéis observar es fantástico el trabajo que hace y las reproducciones que hace de los barcos son magníficas con lo cual todo el que venga a visitar la exposición tanto sea mayor como pequeño va a disfrutar va a estar hasta el puente de diciembre y se podrá visitar todos los días bueno menos los lunes que ya sabéis que los lunes es el día de descanso bueno pues siguiendo un poco la línea que se está llevando a cabo desde el ayuntamiento junto con Puerto de Cultura pues hemos realizado una visita teatralizada una visita guiada y un taller para los niños pues para que mientras los niños se entretienen aprendiendo el mundo de la piratería que son talleres educativos además de lúdicos pues que los padres puedan disfrutar de esa visita de ver la exposición y bueno se van a realizar los sábados y los domingos a las 12 de la mañana hemos pensado un precio que creo que se va a adaptar perfectamente a los tiempos pues el taller son 6 euros para los niños y la visita teatralizada la visita guiada son 8 euros pero si vienen las familias completas pues todos los miembros de la familia pagan 6 euros y bueno pues como ha dicho mi compañera va a estar desde hoy que comienza la exposición hasta el mes de diciembre y bueno pues esperando que sea igual de aceptar con la misma aceptación que han sido los demás talleres y las demás visitas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!